Con mucha pena, desde el 17 de marzo del 2020, tuvimos que acatar la orden por la emergencia sanitaria que fue dada por el gobierno, entonces nosotros también sensiblemente nos sumamos, pero realmente pensábamos que eran unos días, como nos decían, pero ha transcurrido ya un año, siete meses, que el museo se encontraba cerrado, ahora con mucho gusto para nosotros podemos anunciar que estamos trabajando para que este museo preste las medidas de seguridad y se vuelva a abrir a nuestro querido público. Como se puede observar, se están realizando algunos trabajos de tema logístico, de ornamentación, ya que al haber estado el museo por algún tiempo cerrado, si bien es cierto, se le está dando mantenimiento preventivo, es necesario tenerlo a punto para que el día 29, viernes 29 de octubre, estaremos celebrando también una conmemoración más del Día del Escudo, evento que se realizará, como mencionaba anteriormente, con el apoyo de la Tercera División de Ejército Tárquico. Vamos a hacer una ceremonia cívico-militar aquí en el museo y la misma culminará con la invitación ya a la reapertura, entonces el feriado podrán contar con el museo abierto para que nuestros turistas puedan visitar, igual la gente del pueblo y de todo el Ecuador. Bueno, el costo no tiene, sino más bien les daremos luego un teléfono para que puedan reservar, porque como hay que tomar las medidas de bioseguridad, entonces no podemos atender a un grupo grande que llegue, sino habrá que hacerle por horarios en vista de que el aforo no puede ser muy grande. Aquí en el museo máximo serán grupos de 15 personas. El número celular 0992-908-200 es el número en el cual se les atenderá en el horario desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, entonces es de esta particularidad, se da precisamente con el fin de poder ya activar de una mejor manera, pues y brindar este servicio también de la conectividad a todas las personas que gusten visitar el museo, entonces separaremos horarios y cupos según el número de visitantes que pretendan asistir y que los recibiremos con mucho cariño. Pedirles que visiten este lugar, este cantón, porque como usted sabe es un cantón histórico y este monumento fue declarado monumento histórico en el año 2011 y desde ahí nosotros le consideramos un templo de nuestra patria. Sí, la dirección de la Casa de los Tratados es la calle Simón Bolívar y Córdoba, entonces está ubicada en el cantón Girón, provincia de la Azuay, estamos a unos 40 minutos aproximadamente desde la ciudad de Cuenca.